Un carajo, ya listo, ya muerte y sufrimiento, verga Muerte y sufrimiento, en efecto Hay un poquito de... Hay un poquito de gameplay Ok, nada que decir Sin nada que decir con el ping Muy buena, muy buena Estamos jugando en Winfrey De repente el torneo se pasó a Millie de Winfrey Verga, pero... Bueno, ya, eso ya Ya el Riapple ganó bien fácil Bueno Digámosle que sea Black Hay que darle esperanza No hay que... No hay que ganar victoria para Riapple Vamos a ver el ángulo Ok, le falló Le falló ahí al Riapple Un carajo hace esos ángulos Sí, bueno, bueno Complicado No, hombre Pero a pesar de todo Están parejos O sea, no es que sea la diferencia Del otro mundo Así que digamos Bueno, ya no hablo Ya no hablo No, yo solamente estoy Estoy viendo las pausas De lag que hay Carajo Yo pensé Yo pensé la verdad Que era porque Estaban poniendo pausa Cada rato No fue porque No, madre Están jugando Están poniendo pausa Cada rato Uy, el Fer Mierda eso Un palco usando el Fer No lo puedo creer Funando Funando mucho más A Valaki Ya ni porque Le cambié el nombre En el stream Ay, es el otro downer Bueno Pero Recuerda que están jugando Con Con Winfrey Literalmente Soy ese Oh Bueno Ria daple es el Q8 Cuando tenga Nidplay Deberían ponerse A cuatro brains Uy, ok, ok Mira Con que le agarren Martritis Yo creo que con eso Oh Ok Con que se No llega Mira No, si se recupera Bien, bien, bien Me habla aquí Esos dos Se fallan Ah, bueno Se murió Va puro a Smash Claro Vamos a ver Martritis Yo hago el para el Falco Nada, nada, nada A ver el combo No está perdiendo para nada Porque la matchup es para Martritis No está perdiendo Porque es Black El combo El combo Lagueado de Black Y Con Aper No, me mueregoso Soy yo Bueno, bueno Comprenle un mod En este Mando Comprenle un mod Cómprale una compu Cómprale un control Nomás Cómprale todo El Black Uy, buena, buena ¿Va? Ah Uy, la de Winfrey Ah, Winfrey Sí, fue Winfrey Mira, a pesar de todo eso Lo mandó a la Stock Todo para que todo Acabe con un Con un Mesh Mesh ¿Crees que lo mate Un Mesh No, no creo Bueno, tal vez O de un team Yo digo que un Mesh Mesh Va a ser un Mesh Así, dado de la nada No, va a ser un Dauntil Se va a morir por un Dauntil Mira, ahí Lo está buscando Lo está buscando Oh, ok El Power Bueno, bueno Eso estuvo creativo Neutral, neutral Oh, qué buen grado Ergan, Winfrey Winfrey, Winfrey El Winfrey Le está ayudando al Black Fmash Ah Lo tenía para Fmash Ahí está Ya perdió No sé Es que no No se me ve bien Oh, y es Pensé que se iban a ir Un mejor escenario Pues aquí Lo tiene Ya siento que lo tiene Mucho más fácil Mart Para dar los tippers Y la mayoría De las veces En el otro juego Se murió por tippers Así que Vamos a ver A ver qué pasa ¿Qué ibas a decir Ah Ese Randall Iba a decir que En esta stage Es muy Parejo Diría yo Porque Mientras que Mar te puede matar Bien fácil Con lo que sea Falco te puede También meter un combo Y matarte fácil También Pero Falco Necesita obviamente No equivocarse Y Mar sí Se puede equivocar Uy Y el lag Y el lag Que gana A ver No Bueno Ya estamos perdidos Blacky No Blacky Blacky es el único Falco Que usa Fer y Ofer O sea No he visto Ningún Falco que use Más que nada El Fer Para que veas Para que le sepa Si puede asignar Si puede asignar Oh ese downtime Muy bien Ramp Muy down Shellpokeo Shellpokeo Yo creo que Debo asaltar Sí Uy Casi Nada Nada Ahí está Uy DPS Fer Ripeado Uy Yo le di cuenta Que se iba a suicidar Ahí Que estaba en su De esquina Oh Ay no tenía Salto Ah no Pero hubiera Este Randal No aparecía Tampoco Faltaba Yo creo que Para él Se aparecía Randal Pero como nunca apareció Vale Ay De ahí Era un Fmash Pero Quiso hacer un combo O ver Oh Se puso en la plataforma Ok Para Blackie Nada Es que es muy fácil Meter los típeres Por la plataforma Me está subiendo Me está subiendo mucho El porcentaje Vamos a ver si no le agarra La martiritis Luego Ay no Ay no Ganando 3 a 0 Fácil Fácil 3 a 0 Y el próximo es por el Claro Sí Sí A ver Uy Se ve un poquito Lagueado Uy Un poquito Nada más Uy Le leyó El El Wimfy Men El Momento Wimfy Esa es culpa De Q8 Simón Primero Ishigami Contra Kai No se ve Luego Esto Men Se están en Gamefire Esos dos tipos Pero Mira el lado Bueno Se ve mejor El estimador A la Verga Tuvo mucha fe Con ese recovery Y el reedable Claro No Ay Pónenme Demarcado Ya te Ya perdiste La fe También Ah Yo digo Que el Blacky Por lo menos Este juego Lo saca Ya no se llama Blacky Se llama El Furo Fornado Por Jinger Uy Jab Jab Oh Fmash Shilp Shilp Ahí Ahí Al real Se quedó Quieto Como por Tres horas Edgar Ya Sorte 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 Ok Buena Buena Todavía Está vivo Blacky Creo que Regres Vivo a Cristo Rey Vamos a ver Aunque el problema Es que es Falco Como cualquier cosa Se muere No Ok Buena 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 ¿Qué está pasando? Falco Exactamente Creo Pero es que También es Por Blacky No 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 Es por El Lag No Me importa Igual Siempre Sin Lago Con Lag Siempre Has sido Pendejamente Blacky No Es el Sive B Que se Feo Ahorita Es 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 Cierto Oh, qué mal. Qué mal backer. Ok, buen juggle. Buen lag. Buen lag. Le ganó Ishigami al Kai. Le hizo revestream. No lo puedo creer. Sí. Bendito sea Dios. Cabrón, no. Hubiera estado bueno verlo, ¿verdad? Sí, hubiera estado cabrón. Lástima que pasó eso. Ya lo vamos a ver. Es que ha grabado, ¿no? Margo enterrando. Uy. Smash, Ishigar. Ay, era un Smash. Ay, ya muy adelantado. Uy, ese offmash estuvo muy raro. ¿Cómo se llamaba el otro mar que hacía puro off? ¿Quién? Harry. Uy. El pelga se tardó dos horas en morir. Jajaja. Con la pura animación. Mira qué hueita. Mira, mira, mira. Mira qué privilegio, güey. Uy. Mira qué privilegio. Buena, buena. Ok, dos toks, dos toks. Bueno, a pesar de que... Bueno, a pesar de que... Black hit tuvo una ventaja... Muy grande al principio. Están... Ok, iba a decir... Iba a decir que estaban igualados, pero olvídalo. Jajaja. No, ya no lo están. Jajaja. Black rivales pa' pura verga. No hombre. Opa. Bueno, dile que sí. Dile que sí nomás. ¿Chingraff? No, no, no. Quiero ser Tech Chase. Se lo espero bien. Pensó que no iba a ser Tech. Verga, esa conexión del Blackie. Jodiendo. Uy. Caso, caso. Está pegando pura punta en esas plataformas. Verga. A veces es jodido jugar con ese ping. Jajaja. ¿Cómo conectó eso? Nunca había visto el combo. No, bueno, bueno, bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Vamos a ver Blackie. Downer a Dauntil. Qué mierda. ¿Sale otro juego lagueado? ¿O se termina con el sufrimiento? Vamos a ver. No, no termine. No. Uy. Espera, Blackie. Blackie está diciendo, quiero uno más. Uno más. Blackie. No, Blackie. 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 Espera. Oh, Blackie. Blackie, un momento. Ve por el Downer. Ve por el Downer. Oh, no. Randall la cagó. Randall. No hace nada. Oh, shit. Se viene el queso. Se viene el queso en lag. Se viene el queso con lag. No. Se jodió la puta conexión. No. Ahí está. Regresa. Creo que salió disc con él. Creo que salió disc con él. Seguro. Es que en realidad me dijo que iba a perder y se rendió. Desconectó el modem y dijo, no, voy a perder. Por favor. Deja la tostadora como wifi ahí. Oh, ya empezamos así, ok. Yo pensé que iban a empezar neutral, pero bueno. Ok. Oh, ¿el momentum todavía lo tiene? Vamos a ver si. Vamos a ver si. Wimfy. Mucho, tú sabes que en Wimfy no hay neutral, ¿verdad? Entonces. Ay, pensé que era tipper y ya con eso moría. No. No.